Este es Ana Mi Leila Hola Hola I need to sit here and check in this one My goodness, do you believe in her? I need to This is what I mean, no less Para todo el mundo mundial Señores y señoras del mundo mundial Che Handan Hemos tenido 6 hijos 5 chicos Y una chica La chica del único ser que me ha sido Es mujer de su padre Che Handan ¿Por qué digo esto? Porque en mi casa se encuentra Comitiva Viéndome, vigilándome 24-7 Querido Que alguien Yo tengo que hablar Mi vida La de mis hijos Que Che Handan Bien racismo El príncipe de Dubai Es El príncipe de Dubai La de mis hijos El príncipe de Chile Es Si El príncipe de Chile La de mis hijos El príncipe de Ethereum El príncipe de vehículo El príncipe de Chile i don't know why this one i really don't know who's people in behind behind the shake hands his um reputation especially in social media a lot of profile photos using his uh photo me i am using his photo but of course i am chatting with him every day and we have already uh talk about everything so we just read uh what is the next so this is uh i don't know i don't know if you can read but this i don't know ¡Vamos! Aquí sí, 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 sí. He's not my wife. So.. I don't know. Just do it. I'm back. It's abusive. I don't really know Just do it what will happen next. si creen en ellos es bien, pero creo que esto no es verdad, esto es un hecho es por eso que estoy filmando la mujer con la foto del crown prince para que lo sabéis, lo haré, lo haré, ok y luego también me preguntan esto sobre la chica hamdan, pero la chica hamdan dijo no no, 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 no no, 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 no ok, thanks for watching, please like and subscribe my youtube channel keep on watching because I am in the eye because I want to know everything, ok thank you, bye bye, God bless